Pues voy saliendo de este booth que es de 7Hawks, es una empresa que está haciendo un verdadero control remoto universal que está súper súper interesante porque funciona con tres diferentes tipos de sensores para controles remotos primero funciona con bluetooth, funciona con sensor infrarrojo y también a través de wifi por lo que tiene que ver con internet de las cosas actualmente este sensor o este control remoto puede ser compatible con más de 25 mil productos y funciona de una forma muy interesante hay que colocar tres sensores dentro de la habitación en donde lo vas a utilizar para que haga una triangulación de tu posición entonces imagínate que tienes en tu librero tu televisión, tu blu-ray, un apple tv, un equipo sonos a lo mejor ya tienes focos inteligentes o focos conectados, los Philips Hue por ejemplo y lo que hace este control es que para saber no tienes que ir de uno a otro o escoger cuál equipo vas a utilizar simplemente con estos tres sensores que pones en la habitación, él detecta a dónde estás apuntando y de forma inmediata es una pantalla táctil, la del control remoto, entonces activa cuál es el que quieres hacer es rapidísimo, otra cosa que está como súper súper padre es que puedes hacer escenas por ejemplo puedes fijar la escena películas, entonces cuando tú picas la escena películas la luz se va a poner de la forma en la que tú lo configuraste, se va a encender el blu-ray, se va a encender la televisión y quizá va a apagar la música si es que tenías la música encendida otra cosa que está increíble es que puedes por ejemplo setear para que a la hora que apuntas el control remoto hacia la puerta de tu casa, en ese momento se activa Uber y dentro de una aplicación que tiene ese control remoto en tu teléfono celular puedes registrar diferentes direcciones de Uber, la de tu casa, la de tu trabajo, la de tu novia, la de tu familia, la de tu mejor amigo y lo único que tienes que hacer es apuntar con el control remoto a la puerta, seleccionar la dirección a la que quieres ir y pedir Uber desde ese control remoto, la verdad es que está padrísimo, va a costar 299 dólares una vez que salga a la venta en Europa y Estados Unidos, eso será en septiembre de este año, pero ahorita lo pueden preordenar y se pueden ahorrar una lana y les saldría más o menos en unos 230 dólares, fue lo que más me gustó en el CES, está padrísimo